¡Hola! ¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Mi nombre es Poro Fernando Lascano y el día de hoy estoy realizando mi video casting para MasterChef Ecuador. Vamos a preparar una deliciosa receta que será Lomo en salsa de vino de mortiño, aromatizado con especies naturales y flor de chukiragua. Para los que me pregunten que es la flor de chukiragua, es una flor endémica de las zonas altas del Ecuador. ¡Empezamos! Para preparar esta receta necesitamos 200 gramos de lomo fino, pimienta, queso parmesano, mantequilla, semillas de jonjolí o sésamo, aceite de oliva, vino de mortiño, ajo, romero, la flor de chukiragua que ya les había enseñado. Vamos a acompañar con una ensalada de verduras y papa salteado. Primero vamos a hacer un adobo especial para nuestra carne. En nuestro morcajete o mortero o piedra como lo deciden llamar, ponemos un poco de sal parrillera, ajo y aceite de oliva. y trituramos. Trituramos hasta formar una pastita. y la ponemos por ambos lados, que esté bien adobadita. Añadimos la mantequilla para sellar la carne. La sellamos dos minutos por lado. Cuando ya se haya formado esta costrita, no sé si la puedan ver, está súper linda, súper linda y bonita. Vamos a añadir nuestro delicioso vino de mortiño. Esto vamos a dejar que se reduzca hasta que solito se forme una salsa. Vamos a añadir especias naturales, como lo es la rama de romero. Y vamos a aromatizar con un flor de chiquilabo. Siempre tenemos que irle bañando con nuestra salsita a la carne. Esto para que tome un buen sabor y un buen aroma. παR 머�ουν doesis Dois 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 Ok amigos, este ha sido mi video casting para Masterchef, espero todo su apoyo Si Dios quiere, nos vemos en el camino Buen provecho Eso está muy bueno, eh